Hola chicos, estamos en un nuevo video Estamos transmitiendo para Fortnite Hoy día vamos a jugar en duos No, en solo Ayer estaba enseñándole a jugar a mi hermana Nos ponemos a debut Y esas alas Y chicos Quien nos dio Está en la mochila de Deadpool No tengo mochila La verdad Uy, vamos a la tienda Uff Uy Mira chicos con un solitario Estos son mis amigos Tengo no se cuantos Pero tengo 50 No se cuantos Uy Miren, ya está aquí Yo lo tengo Esa, esa Y ahora yo Aaaaaaah Tiene más topinta ha llegado oscaldados hoy cuando acabemos a ver a ver en señoría de rebueno tranquilos y más que aquí no pasó nada uy chicos me estaba yendo de acá, cayó harta persona, vamos a parar el puente, uy me podría ir para la playa pero no, no, no mira uy, que vio eso ının que est lo primero que tienen que hacer si les toca a ducks un escudo de 50 y estoy listo un cofre teo cambiaría esta por esta me voy para la agencia borraron un cepito con imafe 1,2,3,4 eh chicos estoy buscando mi canal uy chicos a ver calmado que voy a aquí voy a picar voy a picar metal que arma de caca siempre me toca esa arma no me importa esto me importa construir que es eso ochenta noventa y nueve cien, cientos, uno, cientos ya llevo mas de cientos le pedieron a cerquitos pero nada eh loco lloro botes fleas mira como van a explotar el coño que 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 tengo cuatro minis carretera carretes no pero ya en el perreo no se quito en el perreo no se quito como en la agencia ya que hemos de la agencia estoy en la agencia que lógico es esto es verdadero esto es verdadero el midas acá el midas no esta chicos acá el midas no esta persona verdadera toma toma pero porque es carne si esta el helicóptero la verdad si si esta mira toma ui chicos tengo osea el arma muy buena muy buena osea 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 bien botiquini toma toma encontré botiquini cometa cometa me asustaste salí de la agencia tomen chicos tengo ay están peleando hay muchísima luz pero no dejan de avisar que me asustan tomen chicos habían dos midas que era A uy chicos estoy muerto uy no 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 subamos subamos uy esta persona esta mancha da dura uy 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 suñelo bien otro suñelo ahí no se coja mi arma cuidado tío se está muriendo corre 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 nada No, 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 no. No, 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 no si no se imaginan que muero estoy todo muerto voy a morir no bien y no voy a morir tío 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 pubecar verdad hombre que estimo no tío tío por atrás toma 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 ya toma 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 para que me diga para que me diga para que me diga para que me diga no 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 Uy, está rápida Uy, está rápida Uy, está rápida Uy, está rápida Uy Ya no ha salido Uy, ya salió Sí, creo que sí Nooo Uy, por lo menos Ganamos No, no, no ganamos Vamos que anotar Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, me mandó una otra cosa Não está Uy 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 ya luego entré ay, 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 no Bruno hola, estoy en vivo espérate espérate voy a tener que cortar espérate, esta es la transmisión